Se produjo esta tarde, la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Marcela Numa, renunció, bueno, eso es lo que se conoce, se va en medio de la polémica por ese reajuste que hizo el Gobierno Nacional en el presupuesto, que aprobó el Congreso. 13 billones que ya tenían, ¿hacia dónde iban a ser dirigidos? Pues se dio un viraje y el Gobierno decidió hacer una revisión y ejecutar una priorización, que en otras palabras quiere decir el presidente decide en qué se van a ejecutar esos 13 billones. Pues todo parece indicar que se había preparado un decreto de hierros para tratar de corregir ese error que a todas luces es inconstitucional, porque la labor de decidir en qué se ejecuta y cuándo se ejecuta del presupuesto nacional es del Congreso, el Gobierno no se puede meter en esa decisión. Bueno, ese borrador de decreto al parecer ya está en la oficina, en el despacho del Ministro de Hacienda y hoy, sorpresivamente, Marcela Numa, una mujer que llevaba casi 20 años en el Ministerio de Hacienda, al frente del presupuesto nacional en varias administraciones, decidió irse del cargo. Bueno, lo que se sabe hasta este momento, de renuncia, pero hay que confirmar, Paula, si renuncia o le pidieron la renuncia, eso todavía no es claro a esta hora. Lo delicado es que también el entorno internacional empieza a preocuparse por esta situación. Una calificadora de riesgos ya levantó una alarma, a la cual hay que pararle mucha atención. Fitch ha hecho una muy dura advertencia por cuenta de esta situación que se está presentando por este dinero del presupuesto, 13 billones de pesos nada más y nada menos, que están sin una destinación específica. Entre otras cosas, dice esta calificadora, o mejor recuerda, que las vigencias futuras son un mecanismo de credibilidad que siempre han utilizado los gobiernos. También dice que van a estar muy atentos a esas discusiones que vengan para resolver este inconveniente y mencionan de manera particular la incertidumbre que esto ha generado en proyectos como el Metro de Bogotá y como el Metro de la 80 en Medellín. La polémica por las irregularidades en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación para 2024 no termina. A las críticas que se han hecho en el país se suma el llamado de atención de la calificadora de riesgo Fitch Ratings. La calificadora señaló que estará atenta a la evolución de los presuntos hierros que se cometieron en la elaboración de esa liquidación y el impacto que eso podrá tener en la capacidad de pago de las entidades relacionadas con gobiernos que desarrollan proyectos financiados con vigencias futuras. No cumplir con las vigencias futuras en lo que se traduce es un incumplimiento de las obligaciones o lo que es lo mismo, un impago de la deuda de muchas compañías que hicieron inversiones dentro del país. Fitch advirtió que los líos en el presupuesto van en contra del estatuto orgánico del presupuesto y podría poner en riesgo el giro en tiempo y forma de los recursos comprometidos a través de las vigencias excepcionales para la financiación de proyectos de infraestructura que calificó como claves para el país. Entre las obras que podrían tener problemas aparecen el Metro Bogotá, la empresa Ferra Regional de Cundinamarca, la empresa de transporte marcido del Valle Aburrá, Transmilenio y hasta el Túnel de la Línea. La agencia recordó que las vigencias futuras excepcionales es uno de los mecanismos clave y de mayor credibilidad utilizados por el Gobierno Nacional para la financiación de proyectos de infraestructura estratégicos, históricamente. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al explicar por qué más de 12,5 billones de pesos ahora no tiene una destinación específica como lo aprobó el Congreso, dijo que va a depender del avance de los proyectos el destino de las vigencias futuras. No hay ninguna opacidad en el presupuesto. La liquidación del presupuesto está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso, que el Congreso aprueba unas partidas globales y en medio de esas partidas globales hay una discusión sobre cuáles son las prioridades, examinando qué tanto realmente se están ejecutando los proyectos. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de la obra. Sin embargo, algunas opiniones del Gobierno han buscado aclarar la situación y envían el mensaje de que, como lo dijo el presidente en el Congreso de Infraestructura, se van a respetar los contratos firmados, pero se insiste en priorizar gastos. Hablando de los puntos de convergencia en el Congreso, le hablo de la ley de presupuesto. La infraestructura es tan alerta, puede paralizarse. Hay quienes dicen que hay por lo menos 100 proyectos estratégicos en vilo. La primera línea del metro, incluso el túnel de la línea, por cuenta de un ejercicio de priorización del presidente, donde más o menos se invierte en lo que al presidente le parezca. Se metieron con las facultades del Congreso. El Congreso es el que dispone en qué se gasta y cómo se gasta, y el Gobierno es un ejecutor. ¿Usted cómo va a defender eso en el Congreso? Y se lo pregunto a puertas de reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, donde usted necesita las mayorías y esto evidentemente los divide. El presupuesto no sólo se va ejecutando de acuerdo al flujo de cajas, sino a los avances de las obras. Uno de los grandes errores que tiene la administración es apropiar recursos para programas que no están listos. ¿Quién termina ganando en esas apropiaciones de recursos? El sistema financiero que termina recogiendo en las fiducias los recursos de todos los colombianos que deberían estar aplicándose a obras específicas. Nosotros no vamos a burlar las prioridades del Congreso. ¿No se va a incumplir? No, no, no. Es que no se puede. Vigencia futura. Una vigencia futura no se puede incumplir. Porque una vigencia futura es una obligación que ha hecho el Estado. ¿Y la pregunta es, van a corregir el decreto o lo van a mantener? Ese es un tema de Hacienda. El decreto básicamente... ¿Es el que maneja la liquidación con el Congreso? No, sí, claro, pero la liquidación del decreto trae absolutamente todas las obras. Desde el sector de la infraestructura se dijo que no honra los compromisos con las vigencias futuras, atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica se verían seriamente lesionadas. En el Congreso, donde se tramita presupuesto y se establece el cronograma de inversiones, tampoco ha gustado el trámite que le quiere dar el gobierno a los recursos. El decreto de liquidación del presupuesto está desconociendo al Congreso de la República. Es otra acción más del gobierno de Gustavo Petro, donde se debilita la institucionalidad colombiana, no se respeta la división de poderes, se afecta y no se reconoce las leyes y la Constitución. El presidente Petro le dio por quitarle la plata a los territorios. Concentra 13 billones de pesos para gastárselos, quién sabe en qué plata que estaba destinada desde el Congreso directamente para las obras de infraestructura más importantes de la región. El presidente del Consejo Gremial, Bruno Máserí, y la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, se reunieron con el ministro de Hacienda para conocer más sobre el tema y el gobierno les dijo que hará lo necesario para generar tranquilidad, que se instalarán unas mesas de trabajo. No hubo avance. Fisch continuará monitoreando el diálogo entre los gobiernos locales y el gobierno nacional para asegurar la confinanciación de los proyectos de infraestructura que están en desarrollo y los que piensan realizar las nuevas administraciones. ¿Qué querrá decir mesas de trabajo, Paula? Porque es que esas mesas de trabajo, son mesas de trabajo, pero conclusiones no hay. A mí lo que me preocupa es que aquí, como se lo dije al ministro, aquí se metieron con las facultades del Congreso. Es que el que decide en qué se invierte y cuánto se invierte es el Congreso. El gobierno es un ejecutor. Entonces están quitando, eso es una ruptura institucional, porque usted está quitando al Congreso de una tarea que le toca a él y asumiéndola a usted. La verdad la pregunta es esa, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque entonces sí los escuchan, el ministro escucha a los gremios, escucha a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pero no se comprometen en ningún momento, dicen, oiga, yo voy a corregir esto y voy a sacar el decreto de hierros para echar esto para atrás. Eso no pasó. Y mientras tanto las calificadoras pues ya empiezan a reaccionar, nada más y nada menos. Claro, porque hay incertidumbre. Y el ministro del Interior, ayer yo lo sentí en la Luciana Agravo diciendo, como dando, aquí debe haber un decreto de hierros que corrija esto y no vamos a incumplir. Y hoy la directora de presupuesto va afuera. Ah, bueno, y además lo reconoce. Lo reconoce el ministro del Interior, dice, esto tenemos que corregirlo, pero eso debe hacerlo el ministro de Hacienda. Sí. No, tampoco es de sus competencias, entonces es muy complicado. Y en esa coyuntura se va la directora de presupuesto. Eso es muy diciente. Marcela Numa, la conozco, 20 años en el Ministerio de Hacienda, una economista brillante, así como son todos ustedes los economistas. No es un buen mensaje, es un mensaje muy complicado para el exterior, porque entonces la confianza donde queda. Si no, la lectura que deja esa renuncia no es buena, ¿no? Pero además Marcela Numa, la en este momento ya exdirectora de presupuesto, hace parte de un grupo selecto de técnicos del Ministerio de Hacienda que le daban confianza, en el caso de ella le daba confianza, a los inversionistas nacionales, a los inversionistas internacionales, a quienes siguen las materias macroeconómicas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay tres o cuatro cargos claves dentro del Ministerio de Hacienda que han tenido además funcionarios de carrera, unos tecnócratas a toda prueba, no obstante que el actual gobierno menosprecia a los tecnócratas, unos tecnócratas a toda prueba que garantizan que la macroeconomía se está manejando adecuadamente. Pues bien, vean ustedes, una de esas figuras claves de uno de esos cuatro, tres o cuatro cargos ha salido el día de hoy. Y, vean ustedes en la nota, aparentemente por que el presidente mismo le pidió la renuncia a la doctora Marcela Numa. Volvamos a recordar el punto fundamental. En este noticiero registramos el semestre pasado la disputa en el Congreso, que sí, que no, que de qué tamaño queda el presupuesto, que cómo se va a ejecutar el presupuesto. Pues bien, en el Congreso se define, de acuerdo con las normas constitucionales, cuánto se gasta y en qué se gasta de parte del gobierno. Y el gobierno ejecuta lo que el Congreso ha decidido. El Congreso saca una ley de presupuesto y la aprueba y el gobierno, para hacerlo operativo, saca un decreto de ejecución presupuestal. En ese decreto tiene que estar exactamente lo mismo que estaba en la ley que aprobó el Congreso. Y eso no está sucediendo. Ustedes oían al ministro de Hacienda diciendo, el decreto del Ministerio de Hacienda dice exactamente lo mismo que lo del Congreso. No, no dice exactamente lo mismo. Los montos son los mismos, los rubros generales son los mismos, pero hay un par de rubros, hay unos cuantos rubros que tenían antes desagregaciones por proyectos y que se han englobado. Y en esa medida desaparecen los compromisos con esos proyectos que son los de la Agencia Nacional de Infraestructura, INVIAS, etcétera, etcétera, y que son los que aprobó el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales. Allí radica este problema. Entonces viene lo que veníamos diciendo el día de ayer y también al final de la semana pasada, y es que el gobierno debería en este momento reconocer su error y sacar un decreto nuevo, un decreto de hierros, un decreto de errores que hace la enmienda de esos errores, y saca el decreto que sea igualito a lo que aprobó el Congreso. Pues no se garantiza, nadie garantiza que eso vaya a salir. Parece que las dificultades para sacar adelante una iniciativa de ese estilo tienen que ver con la incomodidad del presidente Petro acerca de dos grandes temas. Uno ya lo decíamos y es que no le gusta que haya proyectos que favorezcan a ciudades que tengan como alcaldes a personas de signo político opuesto a su propio signo político. Que decían que no le gustan los proyectos de Bogotá, ahí está el metro de Bogotá, entre otras cosas, la primera línea, que no le gustan los proyectos de Medellín, que no le gustan los proyectos de Barranquilla, acuérdense ustedes del episodio de los Panamericanos que es de otro costal, pero da una idea de ese disgusto. Pero aparte de eso, su disgusto por las vigencias futuras. Ustedes oían ahora la importancia de las vigencias futuras, y uno comiéndose un sándwich hasta ahora diciendo, ¿vigencias futuras qué diablos es eso? Un presupuesto se agarra para un año, se aprueba para un año y se ejecuta en ese año, salvo compromisos hacia años posteriores. ¿Por qué uno se va a comprometer con años posteriores? Porque hay obras de infraestructura, telecomunicaciones, aeronáutica, etcétera, etcétera, que se demoran muchos años en ejecutarse, por lo tanto hay que comprometer, hacer compromisos de que en años posteriores se va a responder por parte del gobierno. Eso no le gusta al presidente Petro, le parece que él no está y su reforma tributaria y su ejecución presupuestal para estar financiando proyectos que él no decidió y que proyectos que decidieron las administraciones anteriores. Las vigencias futuras tienen ese doble rol, uno, garantizan credibilidad en que los proyectos se van a hacer y que el país es serio en sus compromisos, dos, al gobernante de turno no le gustan porque no fue él el que los decidió. Eso es lo que está metiendo ruido aquí. Yo creo que hay que seguir con lupa la posibilidad de que el presidente verdaderamente ordene y el ministerio ejecute un decreto de hierros, porque no está asegurado en este momento. Y como decía Giovanni, la salida de la directora de presupuesto es un muy mal indicio de lo que está pasando.